Cada día, como desde hace ocho años, informarle es nuestro objetivo. A todas horas, en todo momento, en cualquier día, por tierra o por aire. Alerta Chiapas cumple ocho años más y el mensaje es el mismo. Gracias, gracias porque con su preferencia, con su denuncia, con sus comentarios, somos la plataforma más importante del sureste de México. Buenas noches, esto es Alerta Chiapas, el resumen que buscó saludarte, saludarte, Samuel Rodríguez. Erick Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A quienes se conectan en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas, quédense con nosotros. Esto es Alerta Chiapas.